Bueno, emocionadas por estar estrenando finalmente una película que tuvo que ponerse en pausa durante un año entero, así que bueno, muy contentas con que el próximo viernes 30 de abril podamos estar en salas finalmente, ¿no? Bueno, nace a través de una propuesta del productor Gerard Herrero, que me propone ir a ver la obra de teatro de Sabina Berman, que la estaban poniendo aquí en Madrid, y ver si dentro de ese texto que se estaba planteando se encontraba una adaptación cinematográfica, y por supuesto yo la vi, hubo temas que me engancharon muchísimo de la obra, así que bueno, ahí nos pusimos manos a la obra. Tengo un sueño, no, no, no vino así tan, pero sí fue un milagro que los dos estuvieran. La obra de teatro realmente los personajes eran más mayores, a mí me interesaba bajar el rango de edad por varias cosas y por un tema muy especial que es el tema del envejecimiento profesional prematuro, en el caso de Ernesto, el personaje de Ernesto, y claro, una vez que ya tuvimos un poco claro cuáles eran esos rangos de edad que a los que queríamos darle cuerpo, digamos, a esos personajes, pues fueron nuestras primeras opciones y por suerte tuvimos el lujo de poder tener el sí de los dos, y a partir de ahí ya el camino hacia el rodaje fue raudo y veloz. Sí. No, no, yo no llegué a verla, pero me llegó el guión y me encantó, evidentemente me pareció un regalo hermoso para cualquier actor o actriz y pues dije que sí, que pa'lante con todo y es que es verdad, fue muy rápido, pero tuvimos dos semanitas de ensayos y a rodar, pero bueno, sí, que hacía tiempo que no coincidíamos, pero bueno, también eso da una tranquilidad a la hora de hacer una película como esta, que es un mano a mano y que es tan, tan, tan importante, siempre es importante la interpretación de los actores, pero es verdad que en este caso es que los personajes son lo que sostienen toda la peli y toda la tensión dramática, entonces hay poco apoyo en ese sentido por parte de otras herramientas que suele tener el cine, como para dar golpes de efecto o agilizar o tal, claro, cuando es tanto diálogo y dos personajes y un mismo espacio prácticamente y una misma noche, pues dices, bueno, es un reto, pero un reto que apetece. Bueno, uno de los principales retos fue obviamente el trasladar el texto escénico al cinematográfico, yo nunca había hecho una adaptación de una obra de teatro, así que también por gusto al propio desafío, me pareció interesante meterme en este proyecto y después el otro gran desafío tenía que ver justamente con el tema de la dirección de actores y la interpretación, porque es que, como dice Clara, recae casi todo el peso de la acción en la interpretación de ellos y eso fue, fue un lindo trabajo, fue un lindo desafío. Llevar a cualquier ámbito, que a mí es lo que me parece también muy interesante de esta película, que todos los temas que planteas son muy potentes, son grandes temas como este, la ética, la ambición, el fin justifica a los medios, la ansia de poder, la brecha de género, la corrupción, en fin, o sea, como que plantea temas muy fuertes, muy complejos y que se pueden llevar a cualquier ámbito laboral, porque el tema de la ética, pues evidentemente en el periodismo está, pero también está en la medicina, o en la política, o en la educación, como que hoy se lo puede llevar a lo personal y decir, bueno, yo si me viera en estas, mi ética versus la lealtad hacia alguien que aprecio y quiero, qué relación tengo yo con mi propia ambición, está bien, está mal tener ambición, o sea, como que todas estas preguntas es lo que a mí me parece más interesante de esta película como espectador, que no te da un único mensaje de esto está bien, esto está mal, sino que te vas a casa pensando, así que mejor no te vayas a casa, vete con tu colega, con el quien ha sido, a ver la película, a tomar algo y a debatir, porque salen conversaciones muy interesantes. Yo la verdad que he tenido la suerte de que no he tenido que hacer demasiada prensa vía Zoom, entonces como que yo, para mí, todo sigue igual, con la mascarilla, y es verdad que, pero bueno, por suerte yo no tengo que llevarla. Sí, hemos tenido... Pero la verdad que he tenido suerte, pero si no, sí, o sea, para mí yo creo que sería un poco raro esto de estar, ¿no? Pues, como... Sí, sí, no hay nada como estar presente, verle la cara al periodista de enfrente, que no es lo mismo, ¿no?, que estar en tu casa también, ¿no?, con tu vida cotidiana encima, ¿no? Sí, como raro, ¿no?, de repente estaría en el salón de tu casa o preparándote un café, pero súper peripuesta, maquilladísima, ¿no?, como... Y teniendo amordazada a la niña, ¿no?, en el rincón. Y si tienes carro, peor, ya lo sigo yo. ¡Ay, pobrecito! O no tengo ninguna de las dos. Bueno, pues, hola a todos los espectadores de Movies. Soy Clara Lago. Dariana Barassi, directora de Crónica de una Tormenta. Y os animamos a todos y a todas a que vayáis al cine a partir del 30 de abril a verla, porque, oye, pues porque está muy bien nuestra película y porque os lo vais a pasar muy bien debatiendo después. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Primero la tele enhorabuena por la película, de verdad, porque ya hace un año, ya del estreno de mi Festival de Málaga. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido revivir esto? Bueno, pues, la verdad, muy contento. A mí me da mucha alegría en estos tiempos que nos están tocando, cuando hay un estreno, cuando siento que se va reactivando poco a poco la actividad cultural. Y, bueno, pues estoy con cuerpo de fiesta por todo. Porque primero también es una película que me gusta y que le tengo cariño y que me encanta que la gente la pueda ver. Y también por la gente que tenga la posibilidad de ir al cine, de asistir a un estreno. Entonces, bueno, contento de que se vayan moviendo las cosas y que poco a poco, pues, pues, vayamos un poco mejor. ¿Tuviste la oportunidad de ver la obra de teatro o fue solamente la lectura de guión lo primero que te enganchó? No vi la obra de teatro. Sabía de su existencia, pero ni la había leído ni la había visto. Yo el primer contacto que tuve con el proyecto fue a través del guión que me pasó su productor, Gerardo Herrero, a quien siento un poco como el gran impulsor de este proyecto, ¿no? Como que él un poco nos ha convocado a todos alrededor de este proyecto. Y, bueno, de ahí conocí a Mariana, que me encantó ella, y conectamos enseguida. Y, bueno, y luego saber que estaba clara, bueno, me apetecía mucho. Es también una película que para mí es un desafío en el sentido de que se sostiene solo con el trabajo de los dos actores que la interpretamos, con la actriz y el actor. Y entonces eso me estimulaba mucho, ¿no? También me gustaba el personaje, que está en un momento muy peculiar, ¿no? Con una crisis así muy fuerte. Pero un hombre duro, digamos, ¿no? Un hombre duro, acostumbrado a moverse en las esferas de poder, que está en problemas, digamos, ¿no? Y cómo este encuentro con esta mujer, la cual fue su, digamos, bueno, su alumna en un principio y después protegida, empieza a poner en cuestión ciertas cuestiones. Entonces, bueno, me interesaba mucho el proyecto. Claro, aparte también le comentaba a Clara que ha sido genial volveros a veros juntos, porque, si mal no recuerdo, la anterior película que subisteis fue la de ¿Quién mató a Bambi? Te coincidiste. Y ha sido genial volver a encontraros. Bueno, pues para mí también coincidir con Clara siempre es una suerte, porque es una gran compañera y una actriz maravillosa. Entonces, bueno, siempre es un disfrute. Es una persona de mucha calidad, ella. Entonces, bueno, siempre es un disfrute y un aprendizaje trabajar con ella, ¿no? Entonces, pues nada, muy contento. Que me encanta porque genera debate. Si sales de la película y te puedes quedar una hora, dos horas debatiendo con la persona con la que has ido a verla, es que tiene muchas cosas, sobre todo a mí, obviamente, el tema más principal es sobre la ética, ¿no? Y me gustan estas historias. Está muy bueno, sí. A mí eso es algo que me encanta, ¿no? Porque genera de repente, genera como al espectador, pues despierta un montón de preguntas, ¿no? Porque te puedes posicionar del lado de uno o de otro. Yo creo que las dos posiciones que sostiene el personaje de Clara y que sostiene el personaje mío, están muy bien argumentadas, ¿no? Entonces, pues vas viajando y el espectador se pone del lado de uno, se va poniendo del lado de otro. Y en ese viaje, pues se van despertando un montón de preguntas. Como tú dices, sale el tema de la ética, de qué es, hasta qué, o qué es capaz de hacer uno para conseguir lo que quiere. O si vale todo para conseguir lo que quiere. Y también la ética en relación al trabajo, ¿no? A qué es lo que uno hace, ¿no? También en el terreno del periodismo, donde también aparece el tema de la verdad, ¿no? De dónde está la verdad. Mi personaje, de repente, llega un momento donde el tipo se siente más un empresario que un periodista, ¿no? ¿Dónde quedó ese gusto por el periodismo, no? Por conocer la verdad de las cosas y comunicarla. Entonces, sí, también está en un momento de la vida, ¿no? Sucede mucho a todos, donde ha recorrido un camino y dice, ahora estoy aquí y ahora qué hago, ¿no? Y lo mismo sucede con el personaje de Clara, que también se le despiertan un montón de preguntas. Y ahí también está todo este tema que tiene que ver con la igualdad de género, que es un tema de muchísima actualidad y del cual estamos hablando mucho y que nos queda mucho todavía por hablar. Entonces, siento que eso, que la película, como tú dices, ¿no? Es muy rica y yo animo a la gente a que vaya porque les van a despertar cosas. Y, bueno, sí, además de pasar un buen rato, espero, pues eso va a generar momentos de debate y de discusiones. Claro que sí, Ernesto, de verdad. Y que nadie se pierda. Crónica de una tormenta y el 30 abril en cine, ¿a que sí? Exactamente. Ese es el mensaje. Gracias. 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 Gracias.